Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Hola queridos niños y niñas bienvenidos a la clase de ciencias naturales soy la maestra Elizabeth de primero de primaria y hoy veremos el tema la planta y sus partes Queridos niños y niñas hoy vamos a hablar acerca de las plantas y para iniciar quiero compartir con ustedes una canción nosotros sabemos que las plantas nacen de una pequeña semilla esta canción es de la semilla vamos a hacerlo con algunas mímicas con algunos movimientos está bien cuando digamos semilla vamos a hacer una pinzita con nuestros deditos y vamos a hacer de cuenta que aquí tenemos una semillita está bien cuando digamos sol vamos a hacer con nuestra mano y vamos a hacer como si fuera el sol que está ahí girando con sus rayos la lluvia vamos a hacer de esta forma y cuando digamos el tiempo vamos a hacer de cuenta que somos un reloj así que va transcurriendo el tiempo y también vamos a hacer este gesto de crecer ¿está bien? ¿están listos? vamos a aprender esta canción ¿está bien? muy bien dice así una semillita al suelo cayó y en la blanda tierra dormida quedó el sol generoso le dio su calor y la fresca lluvia luego la bañó pronto una plantita se podía ver que de la semilla comenzó a crecer al pasar el tiempo más y más creció y en una gran planta luego se formó oh qué maravilla milagro de Dios que de una semilla planta se formó muy bien queridos niños ¿les gustó esta canción? la vamos a cantar cuando hablemos del tema de las plantas así que vayan aprendiéndola ¿está bien? ahora para hablar acerca de la planta y sus partes vamos a ver algunas imágenes el día de hoy así que presten mucha atención queridos niños y niñas como bien sabemos las plantas son seres vivos porque cumplen el ciclo de vida nacen, crecen, se reproducen y mueren pero también las plantas tienen sus partes ¿cuáles son las partes de la planta? veamos la planta tiene una raíz, tallo, hojas, flor, fruto y semilla muy bien la raíz queridos niños se encarga de algo muy importante se encarga de sostener a la planta y también la raíz absorbe los nutrientes que están en el suelo luego tenemos el tallo el tallo se encarga de sostener a la planta sostiene las ramas y las hojas y también ayuda a transportar los nutrientes desde la raíz hacia toda la planta luego tenemos las hojas ¿cuál es la función de las hojas? las hojas son los pulmones de la planta la plantita respira por medio de las hojitas y también las hojas purifican el aire por eso es importante plantar muchos muchos árboles y tener plantitas a nuestro alrededor luego tenemos la parte más bonita de la planta ¿cuál es? la flor la flor es la parte más bonita porque es colorida y tiene muchas formas ya terminando tenemos el fruto el fruto es la parte comestible de la planta y dentro de ella está escondida la semilla que dará origen a una nueva planta finalmente tenemos la semillita la semilla es la parte más pequeñita de la planta pero muy muy importante porque gracias a ella puede haber muchas muchas plantas más ella da origen a una nueva plantita queridos niños debemos nosotros apreciar y cuidar las plantas ¿qué haríamos si no habría plantas en nuestro planeta? por eso debemos amar la naturaleza cuidar las plantas y respetarlas a continuación quiero darles una tarea ¿les gustan las tareas? muy bien vamos a prestar mucha atención a la tarea de hoy bien queridos niños y niñas la tarea de hoy consiste en una actividad de observación para esta actividad necesitamos los siguientes materiales necesitamos un pedazo de maple de huevo vamos a cortarlo necesitamos un pedacito luego necesitamos también tres cáscaras de huevo y vamos a pedirle a mamá que nos ayude a obtener este huevito solamente un pedacito tiene que estar huequito también necesitamos un poco de abono necesitamos tres semillitas la semillita de haba de arveja y la semillita de alpiste que es el pastito y vamos a necesitar también un poquito de agua y un marcador ¡listo! entonces empezamos con la actividad ¿qué es lo que vamos a hacer primero? para que nuestra actividad sea divertida a nuestras cascaritas de huevo le vamos a dibujar unas caritas ¿está bien? miren yo ya dibujé dos aquí está este es el papá que tiene sus bigotes ahora voy a hacer una carita puedo hacer las caritas que yo quiera aquí voy a dibujar una carita que está muy enojada a veces nos ponemos con la carita enojada ¿no? porque nos hacen enojar nos hacen renegar entonces vamos a poner una carita seria y vamos a poner una carita enojada ¡listo! ¡muy bien! ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a ponerle la tierrita el abono vamos a colocar primero en cada una de nuestras cascaritas vamos a colocar el abono ¿listo? luego de eso queridos niños ¿qué vamos a hacer? vamos a colocar la semilla cada una le vamos a poner una semillita diferente aquí voy a poner la arvejita la voy a poner la avita y aquí voy a echar la semilla de alpiste le voy a poner muchas muchas porque son pequeñitas ¿ya? puedo hacerlo cantando la canción que hemos aprendido hoy después de eso vamos a ponerle un poco de tierrita más ¿ya? vamos a tapar la semillita recuerden que la semillita ahora ¿qué va a hacer? va a dormir en la tierrita quedará dormida ¿y quién le va a despertar? le va a despertar el agüita y también el sol ¡listo! ya están nuestras semillitas ¿qué voy a hacer ahora? queridos niños voy a humedecer la tierrita con un poco de agua miren estoy utilizando este frasquito no tiene alcohol tiene agua y para no olvidarme le puse la A de agua voy a humedecer la tierrita ¿ya? y luego voy a esperar que pase el tiempo cada día voy a humedecer la tierrita no me voy a olvidar ¿listo? y voy a observar cuántos días tardará en reventar nuestra semillita y sobre todo ¿saben qué? voy a observar cuál de ellas sale primero ¿está bien niños? esa es la tarea la actividad de la clase de hoy en la siguiente clase vamos a mostrar qué ha ocurrido con nuestras semillitas ¿está bien niños? muy bien espero que hagan esta actividad en sus casas educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación lávate las manos permanentemente cuídate y cuida a los demás la actividad no 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 no